Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o no? Gente, vamos a liarla. Hostia, ¿sabéis a qué quiero jugar? Quiero jugar a un juego. Quiero jugar a un juego de un youtuber llamado Alba Majo o Alba Mayo. Yo no sé ya ni cómo pronunciarlo. Realmente se llama Alba Majo, pero yo creo que le llaman Alba Mayo. Ni idea. Ha subido un juego gratis al Steam. Eso no sé si lo habéis visto. No sé ni si sabéis quién es. Ha subido un juego gratis al Steam. Un youtuber español, el cual se dedica a crear videojuegos. Espérate, ¿cómo se llamaba el juego? ¿Pineapple no sé qué? ¿Pineapple? ¿Pineapple o pizza? Vale, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y quiero jugar a su juego. Quiero jugar a su juego. Voy a darle a jugar. Quiero probar el juego porque es un juego que ha creado rollo muy random. Y no sé ni de qué va, la verdad. Lo voy a descargar. No me quería hacer spoilers. Ahí lo voy a descargar. Lo voy a playear. Aquí tenemos la empresa de Alba Mayo, me imagino. ¡Pineapple on pizza! Le doy a jugar. No sé de qué va. Ah, ya estoy jugando. Grande. Muy bien. Perfecto. Tenemos a gente bailando. Muy bonito. Muy bonito. Hasta aquí todo bien. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. No nos dicen nada. No, no hagas un dab. No hagas un dab en esta época. ¡Alba Mayo! ¿Qué haces? Vale, ¿a dónde voy? Me estoy estresando un poco. Gente bailando. Gente bailando. Y ya está. Yo no sé ni si te lo puedes pasar el juego, ¿eh? Realmente. Yo no sé si te lo puedes pasar realmente. No sé qué hago jugando esto ahora, ¿eh? Los gráficos son rollo a otro nivel, ¿eh? A ver. Gracioso está. Gracioso está. Quiero ver si hay algo más. No puedo saltar tampoco. Me puedo mover. Me puedo ir hacia el agua. Veo un tiburón. Me voy a ir al tiburón. Me voy a ir al tiburón. ¡Oh, no! ¿Por qué me has puesto una barrera invisible? ¿Por qué me pones barrera invisible? ¿Esto qué es? Me han dado un logro. Gente, ¿tiene final el juego? Pregunta seria. Y pregunta seria. ¿Tiene final el juego? Opciones. A ver. Vale. ¿Tiene final? ¿Alguien ha jugado a esto? Sí. Tiene final. Tiene final. Perfecto. Gracias por el aviso. Muchas gracias. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Dónde está el final de esto? ¿Dónde está el final de esta locura? Eh, ya os digo. ¿Qué me he fumado? No lo sé. ¿Qué se ha fumado al mamacho al hacer esto? ¿Qué se ha fumado? Vale. ¿Por aquí me puedo ir en barca? ¿Me puedo ir en barca? Vale, no. Logro desbloqueado. La barca. O sea, me van dando logros por desbloquear cosas. Eh, no puedo correr ahora. ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora. Es como que cada vez va más rápido, ¿no? Es como que cada vez que camino va más rápido, me lo parece a mí. Lechugas. Logro desbloqueado. Lechugas. No las puedo coger. Maíz. Logro desbloqueado. Maíz. Plantaciones. ¿Qué hay que hacer? Veo una montaña ahí. Esto es un logro, ¿eh? También esto es un logro. Amigo de los pájaros. No, de verdad. Se ha fumado algo, ¿eh? Alba Mayo se ha fumado algo, ¿eh? Al hacer este juego. Alba Mayo, dame un poco. Alba Mayo, dame un poco. Vale, por aquí. Por aquí parece ya un camino, ¿eh? Por aquí parece ya un camino. Ahí puedo escalar. Perfecto. De verdad, suerte que ha puesto el juego gratis, ¿eh? Suerte. Que me tire por el volcán, me estáis diciendo. Me tiro por el volcán. No, no. Hombre, es que no hay otra salida, ¿eh? No hay otra salida. Vale, por ahí tenemos algo, ¿eh? Por aquí tenemos algo. ¿No será algo de por aquí? A ver, si vengo por aquí, ¿qué hay? Si me vengo aquí, ¿qué hay? Vale, un logro. Acantilado. Acantilado. Perfecto. Bonito logro. Nada, me voy a tirar por el volcán. Me voy a tirar por el volcán. Tírate, tírate. Ya voy, ya voy. Calma. Respiren, respiren. Dejadme ver eso. A ver, ¿qué movida trae el volcán? ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Vale? Sube el nivel del volcán. Sube el nivel de la lava. Lo va a reventar todo, ¿no? Lo va a reventar todo o algo. ¿Ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hay que hacer? El suelo es lava. El suelo es lava. ¿Y qué hago? El suelo es lava. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente ahora la lava va a cubrir toda la isla. ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, lo quema todo. Lo empieza a quemar todo. Perfecto. La música bien, ¿eh? La música animada. La música alegre. La música... Están gritando. Están gritando. Están gritando todos a lo desesperado con música bonita. Están gritando a lo desesperado con música bonita. Desde aquí tenemos unas buenas vistas, ¿eh? Desde aquí veremos cómo... Gente, gente, pero qué locura es esta. Solo escucho gritos y sufrimiento y tortura. Eh... ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Voy a las barcas? Ah, podría... Podría haber ido... ¿Puedo ir a las barcas? Mira, 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 mira. ¿La gente no corre? ¿La gente no corre hacia el agua? ¿Dónde estaban las barcas? ¿Dónde estaban las barcas? Ya no lo sé. Ya no sé si tengo que salir por las barcas o por dónde. No sé por dónde tengo que salir, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí quieto o qué? No hay final. No hay otro final más bonito. No hay un final alternativo. No hay un final alternativo. Mira, mira, mira. Y se ha caído uno. Se ha caído uno del acantilado escalando los árboles. Escalando los árboles para escapar. ¿Pero por qué no escapan hacia el mar? ¿Por qué? Vale, vale. Esta sí. Ah, porque hay tiburones. Hay tiburones. Hay tiburones. ¡No! ¡Male, los barcos! Se están yendo. Se están yendo en barcos. Se están yendo en barco. ¡Ay, ay, ay! Yo no llego. No me puedo tirar al mar. ¡Hostia! Los barcos están bien reventados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Era una pizza, todo. Era una pizza con piña. Era una pizza con piña. Eso es todo. Alba más, yo también quiero un poquito, ¿no? Yo también quiero un poquito de lo que te fumas. Yo también quiero un poquito. O sea, qué bueno. Me encantó. Este, os digo, es un juego gratuito que ha hecho, yo me imagino, que a risas. Es bueno. O sea, es rollo suave. El juego duró como dos mil. No, el juego no ha durado nada. Es buen juego. Es un juego el cual te hace ver la verdad de la vida. Y es que vivimos en una simulación controlada por una pizza con piña o algo así. Eh, qué grande, tú. Se ha fumado algo y yo quiero. Es lo único que sé. Es la conclusión que puedo sacar, ¿eh? Es la conclusión que puedo sacar. Eh, pues ya estaría. Qué guapo está el juego. Igual que tú. Hostia, qué buen halago, ¿eh? El juego era tremenda mierda. Guay. Pero tremendo halago. Me ha gustado, me ha gustado. O sea, es gratuito. Obviamente, Alba Mayo no va a hacer un juego que esté currado y te lo va a poner gratis. Alba Mayo va a hacer un juego que esté poco currado y te lo va a poner gratis. Eso sí. Eso sí tiene sentido. Nada, es un grande. O sea, le gusta mucho el troleo. Yo soy uno de los youtubers a los cuales he mirado mucho. He mirado mucho y la verdad me lo he pasado muy bien viendo sus vídeos. Quería jugar a este juego. Quería ver qué había hecho. O sea, le gusta mucho el povo. Y solo un poco el passionito.